¡Bien! Para mí, en la valencia, para mí, como vas a llegar Para mí, para mí, para mí Y aunque las montañas, por cielo caiga, no voy a preocuparme Porque sé que tú estás conmigo Y aunque las montañas, por cielo caiga, no voy a dejar Y aunque las montañas, por cielo caiga, no voy a dejar Porque sé que tú estás conmigo Y aunque las montañas, por cielo caiga, no voy a dejar Y aunque las montañas, por cielo caiga, no voy a dejar Y aunque las montañas, por cielo caiga, no voy a dejar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!